Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un S22 Ultra para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! En esta ocasión vamos a estar trabajando con el dispositivo S908U. Es un dispositivo de Estados Unidos, así es que vamos a poder desbloquearlo con las herramientas gratuitas. En esta ocasión vamos a estar utilizando la herramienta de SAMFW. Yo como quiera se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan descargar esta herramienta. Y les recuerdo que por ser equipo de Estados Unidos, la herramienta te permite desbloquearlo de manera gratuita. Como les comento, este dispositivo es de Estados Unidos, entonces te da opción de desbloquearlo hasta la última versión. Ya que tengan descargada la herramienta, les va a aparecer de esta forma. Y ahora toca conectar el dispositivo. ¿Cómo lo vamos a conectar? Simplemente lo conectamos en donde nos pide el bloqueo de cuenta. Ya que lo tengamos listo, ahora sí nos vamos a la computadora. La computadora nos lo debe de leer. Nos debe de aparecer ahí el dispositivo conectado. Y ahora nos vamos a ir al botón que dice Remote FRP, pero de celulares de Estados Unidos. Aquí nos aparece. Le vamos a dar ahí y empieza el procedimiento. Esperamos ahí un momento. El dispositivo se va a reiniciar. Aquí, por ejemplo, ya aquí se va a reiniciar el dispositivo. Vuelve a encender. Después se vuelve a reiniciar. Pero hay que dejar trabajar a la herramienta. Esperamos ahí un momento. Y aquí ya terminó el desbloqueo. Ahora el dispositivo se va a reiniciar en automático. Y seguimos con la configuración inicial. Ahí vamos siguiendo los pasos. Después de un momento nos vamos a dar cuenta que ya no tiene bloqueo de cuenta. Ya podemos seguir ahí con la configuración. Y ya tenemos el dispositivo desbloqueado. Este dispositivo es un Samsung S22 Ultra que tiene un parche de seguridad de agosto del 2024. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.